Y ahora vamos con mi querida Adriana Treviño, ¿qué nos cuentas de nuestro planeta hoy, Adri? Mi querida Cristal, amigos de imagen, pues las lluvias no se van, continuarán en gran parte del país por el paso de dos ondas tropicales, el monzón mexicano y bajas presiones. Las más intensas serán en las próximas 48 horas y se esperan en Oaxaca y Chiapas, además del estado de Guerrero. También en estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán, Viracruz y Tabasco, así que no guardes su paraguas y extreme precauciones.